Por ahora sí, mi idea es ampliarme. Estoy buscando un lugar más para que la gente tenga más cerca el taekwondo, cerca de sus hogares. Igual yo hace tres años que estoy dando club, acá en este club estoy dando taekwondo, pienso continuar porque el encargado del lugar es muy buena persona. No he tenido problema con él, pero sí me gustaría ampliarme y sí estoy buscando otro lugar. Sí vamos a seguir eso seguro y sí no voy a parar eso seguro. En el caso de que alguno esté interesado en traer a sus hijos, a sus hijas o de venir ellos mismos como adultos, ¿tienen que acercarse hasta aquí, hasta del club? Sí, 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 sobre todo con ganas de venir a practicar y a participar de la primera clase. Es esencial ya venir cómodo como para hacer gimnasia. Yo les invito a que no miren, sino que vengan y practiquen y entrenen. Como el taekwondo es un deporte familiar, incluso invito a los padres a que entrenen junto con sus alumnos, porque incluso las competencias es importante que también esté la familia, no solamente apoyando al hijo, sino, bueno, el padre, ah, mi papá está compitiendo, estamos todos compitiendo y es otra forma de verlo al taekwondo. También queríamos saber si trabajas solo vos con todas las edades. Sí, yo trabajo con todas las edades, en diferentes turnos, como lo acabé de decir, y cada turno, en cada edad, se da el taekwondo a una manera específica para cada edad, lógicamente. Bueno, los espero acá en el club. Cualquier cosa, hay mucha propaganda dando vuelta en la calle, que estoy dejando en las palabrisas de los autos. Y, bueno, si se quieren comunicar conmigo, comuníquense en el 2273-426467. Desde ya los espero a todos. Muchas gracias.